¡Suscríbete al canal! Un placer tenerte Sebastián Muchísimas gracias por la invitación Bueno, se viene un concierto miércoles y jueves, ¿no? Un dúo Así es, el dúo Ignis está realizando su segunda gira nacional En este caso nos toca nuestra segunda ciudad que es La Paz Y vamos a tocar este miércoles 31 y el jueves primero El miércoles 31 aquí en el centro y el jueves primero en la zona sur El concierto en el miércoles va a ser en el Auditorio Unifrance Que queda aquí cerca en la Landaeta Y el concierto el jueves en el Teatro Nuna en la calle 21 de Calacoto Ahora, ¿el concierto que se está preparando es? Se llama, la gira se llama Baroque Concerts Es un concepto totalmente distinto a lo que normalmente es un concierto de música clásica Es la mezcla de dos palabras, el rock y el barroco Queremos unir estos dos mundos ¿Una fusión? No es una fusión, en el repertorio sí No es que vamos a tocar Vivaldi al estilo rock Sino que vamos a tocar el barroco tal cual se escribió Pero vamos a contar una historia de que Si todo el mundo piensa que el rock nace en los 60 o en los 70 Queremos contar como en verdad la música occidental Que nosotros escuchamos del rock, reggaetón, trap incluso Nace en el 1600 Y vamos a contar toda esta historia a través de dos guitarras Y en este caso la colaboración de una amiga de Cochabamba Que se llama Bibi Cardoso, una cantante fenomenal Que como lo pueden ver en el video nos va a estar acompañando durante la gira Ah bueno, entonces esta gira ya arrancó en Cochabamba Ahora están en La Paz y terminan en... Comenzamos en Santa Cruz, nos toca aquí en La Paz Vamos a seguir Cochabamba el 13 de noviembre Luego procedimos Sucre el 15 de noviembre Y finalizamos en Zamaipata en la Iglesia de la Candelaria el 25 de noviembre Bueno, entonces tienen todavía mucho por recorrer en el país Pero usted que esté en la ciudad de La Paz no puede perderse esta oportunidad Para escuchar este dúo Ignis en Barroco Con... Barroco... Barroco Concerts Barroco Concerts, así es Para que usted pueda disfrutar de la música Hagamos la invitación donde puede comprar la gente los tickets Los tickets en el caso del centro del miércoles 31 Los puede conseguir en la misma infraestructura, en el mismo edificio de Unifrance Y en el caso del Nuna los puede conseguir a través de Super Ticket O en el mismo teatro Nuna en la calle 21 de Calacoto Ambos conciertos van a comenzar a las 20 horas En el caso de Unifrance se abren las puertas a las 7.30 Y en el caso de Nuna directamente a las 8 Muy bien, ahí está la invitación, está hecha Entonces nos quedamos con un poquito más del video Para que ustedes se queden con las ganas de ver este espectáculo De esta gira nacional Ignis en La Paz ¡Suscríbete!